Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo dermablog, a un nuevo vídeo. Me acabo de aplicar el autobronizador, así que he decidido hacer un vídeo de los productos que he usado, por qué, etc. Antes de dar comienzo al vídeo, comentaros que yo me guío 100% del modo de aplicación del canal de Perfecta Imperfecta, de Bea, que siguiendo sus consejos me ha ido súper bien. También incluso el autobronizador que utilizo es el de ella, que es el de Mercadona, pero en este caso no ha sido ese, ¿vale? Os lo digo para que luego sepáis. Entonces, el día anterior, es decir, ayer me apliqué un esfoliante y no me aplico el esfoliante el mismo día, sino justo el día anterior. Bien, luego en el suelo yo siempre cojo, cada vez que me aplico el autobronizador, por si acaso la lioparda, alguna vez me ha pasado, y más que el suelo es oscuro, o sea que yo no lo veo, cojo una toalla vieja y la pongo en los pies, la que queráis. Al igual que lo hacemos con el tema de los tintes, también lo hago con el tema del autobronizador. Antes de dar comienzo a la aplicación, cojo una crema corporal. En este caso tengo la manteca corporal del Isir, que es de Mercadona, que es bastante densa, y me la aplico en manos, en rodillas, en codos y en aquellas zonas donde pueda haber un pliegue. ¿Por qué? Porque normalmente es ahí donde se concentra el color o donde a lo mejor no llegamos bien o no nos aplicamos bien el tema del autobronceador, ¿vale? Entonces, eso ha sido lo primero que he hecho. Bien, como autobronceadores os voy a enseñar unos cuantos. Yo, el que usaba desde hacía un montonazo de años, que esto es una reposición, es el de Centropez, que es el Classic. Este deja un color muy bonito, te lo tienes que dejar como 7-8 horas y va bastante. Yo esto lo compré en Amazon, que es donde más económico lo encontré, y creo que está alrededor de los 24 euros más o menos, ¿vale? Este en concreto. Es que sé que hay el Classic, ¿vale? Es que hay distintos, hay unos que son más oscuros y tal. El año pasado probé, antes de probar el de Mercadona, compré este, que también lo compré, si no me equivoco, en Amazon porque era el sitio más económico. Y este es el Express, que dice que en una hora pues tienen un bronceado light, en dos horas pues un bronceado medium, y en tres horas pues un tono más oscuro. Como me quedaba súper poco, ha sido el que he usado. El precio en Amazon no me acuerdo, pero como lleva tan poquita cantidad, a ver si puedo ver yo dónde viene la cantidad antes de seguir hablando, lleva 100, a ver, lleva 100. He decidido usarlo un poco por gastarlo, pero si no yo me iría claramente a por el de Mercadona. Y luego tengo aquí dos productos que son de Evelyn, que todavía no he probado. Este de aquí, que es un iluminador, es como el típico aceite bronceador para cuando vamos a la playa, que queremos que las piernas se nos vean luminosas, morenas. Pues esto, aparte fijaros, que tiene así como partículas, y es un poquito más denso. Esto no me serviría para lo que yo quiero, así que ellos tienen este que se puede aplicar en cara y en cuerpo. No lo he usado, es un aceite, tengo que probarlo porque a lo mejor lo hace súper bien. Aparte los productos de Evelyn son muy, muy, muy económicos. Y dice que es un moreno de like a medium. Nunca he probado un autobronzador en aceite. Sería cuestión de probarlo, igual me gusta muchísimo. Pero bueno, de momento he querido, perdón, es que con el tema del aire estoy media fónica. He querido terminar este que ya prácticamente no me queda. Pero sí hay uno que os recomiendo muchísimo, que es baratísimo y que ya os digo, y siempre lo digo. Porque me gusta mencionar la persona que me hizo descubrirlo. Porque soy fiel a este de Mercadona. Voy a intentar gastar los otros que tengo, exceptuando este de aquí que está sin abrir. Pero voy a intentar gastarlo porque es el que más me gusta, ¿vale? Una vez que me he aplicado, que ya tengo seleccionado el que quiero, os voy a enseñar los utensilios que utilizo. Mirad, yo hace unos años yo colaboré con esta empresa, lo veis, que se llama Lobintan. Esta es una empresa de autobronceadores australiana que, bueno, son maravillosos. Son súper caros, todo se ha dicho, pero son muy, muy buenos. El problema es que el guante ya por dentro, de tanto uso, se ha roto el plastiquito este que suele llevar. A ver si puedo, os lo puedo enseñar. Ahí creo que se ve, ¿lo veis? Está roto. Lo podría usar con algún guante, etcétera, porque lo que importa es el acabado este por fuera, a ver si quieres enfocar. El acabado, o sea, el tejido de terciopelo que es buenísimo. Y también usaba esta espátula que me venía también de Lobintan, que sirve para la espalda, que es una manera muy buena de llegar a zonas, pues, donde no llegas. ¿Qué pasa? Que es muy chiquitito. Así que no sé si recordaréis que yo el año pasado compré un kit en Amazon también, que venía dos manoplas, una con dedo, otra sin dedo. Esta que es facial, bueno, yo no sé si con tanto negro se estará viendo. Esta que es facial y esta tira que es maravillosa, ¿vale? Esta tira es buenísima y es la que utilizo yo para la espalda. Hay que encorvarse bien, es decir, no lo puedes hacer con la espalda completamente recta, porque si no, en el pliegue de la columna o donde está la columna no se va a quedar bien, pero es el que utilizo. Y yo siempre guardo la misma brocha para los autobronceadores. En este caso he querido usar la misma manopla para ver qué tal, porque hacía ya un montón hace tiempo que yo no utilizaba la misma manopla. Yo no creo, creo recordar que con una hora no se me va a quedar mucho, así que yo de momento me lo voy a dejar una hora porque lo que me interesa es usar este más que gastar este. Este yo creo que le diga para otro uso, es que yo no sé si le va a dar para otro uso. Pero bueno, yo lo voy a intentar y así me lo quito de en medio. Si me gusta, sí, sí que me gusta, pero me gusta mucho más el de Mercadona, sin lugar a duda. Así que dicho todo esto, espero, os voy a intentar dejar los links de los productos que sean de Amazon por si acaso estáis interesados o interesadas. Y nada, espero de todo corazón que os haya gustado el vídeo, os mando cientos de millones de besos y si Dios quiere y no pasa nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Un besito muy grande a todos. Chao.